y pues ya le pusimos los rines, la neta que ya casi no les grabé porque se sentía la vibra bien fea y la neta el vato como que hacía el jale nomas por el dinero porque llegaron otro carro y de bola y traían machinas a su trabajador y pues la neta se sentía mal la vibra y la neta estaba bien caro la neta no les recomiendo ese lugar y tampoco les voy a hacer un día hasta que no vayan están quitando las copas, van a quitar estos rines y así los van a sacar para ahorita que mi papá llegue traer los rines y las otras llantas así que esta va a ser la que la vayan con estos rintones y pues ahí están ya montados los rines en el muslam pues ya está convertible, esto se le hace para atrás, bueno pues ahí no se le quita o sea porque también van a echar las llantas más al rato un saludo para el canal del Aarón Vizcarra del Blue del Blue, del Blue hey que cheve Rosita, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video pues como ya lo vieron en el título se le llegó el día de los rines, ya los vamos a ir a montar la verdad que no esperaba tan rápido montarlo pues ahí salió un donante que nos va a pasar llantas, la verdad muchas gracias yo si quiero hacer este video, ya necesito un parote para montarla aquí los tenemos, ahorita me va, ahí trae el carro donde él se va a llevar los rines porque en el Explorer pues no traemos nada de espacio él me va a hacer el paro de llevarse los rines y las llantas y yo me voy a arrancar a la llantera para que vayan sacando los cuatro rines y ahorita les sigo grabando porque viene el famosísimo Mustang Fox Body y pues ahí te han ya montado los rines en el Mustang pues ya está convertible, esto se le hace para atrás bueno pues ahí no se le quita, sabe porque también van a echar las llantas más al rato bueno pues ya andamos aquí en la llantera o sea ya le están quitando las copas, van a quitar estos rines, así los van a sacar para ahorita que mi papá llegue y traer los rines y las otras llantas así que esta va a ser la última vez que la vayan con estos rintones bueno ya le tumbaron la copa, pero vamos a ver como se ven los otros rines si tiene que ver más salida, ahorita les vamos a revisar como les digo que se me hubiera metida la llanta y con los otros rines supongo que tiene que salir más ya mi amigo, pues si te va subiendo más o menos algo así va a estar bien perra con las cuatro llantas y los rintones ya le pusimos los rines, la nota que hay que hacernos grabar porque se sentía la vibra bien fea y la nota que el bato como que hacía el jale nomás por el dinero porque llegaron otro carro de volaje y traían machinas a su trabajador y pues la nota se sentía mal la vibra y la nota estaba bien caro la nota que no les recomiendo ese lugar y tampoco les voy a ir donde hasta que no vayan pero pues aquí ya se las voy a mostrar y pues la nota ya se había más mostrója la verdosa como les digo, les trae las llantas 31 y ahorita les voy a mostrar que sale ya el guardafango bueno no todo pero ya queda como que al ras, antes se veía metida y pues la llanta de atrás ya sale machina, bueno pero igual porque no trae el guardafango pero en la frente también ya se mira y esta es la que trae el guardafango y antes se veía más metida y pues ya con estas rines y esas llantas ya se había machina la camioneta ya diferente, ya no se ve original como ha andado pues yo ahorita trae sus luces y poco a poco la vamos a ir dejando más perra y ahorita ya tengo tres cosillas que hacer ahorita no les meto tomas épicas porque en la aplicación que edito no puedo meter música y pues para no tener pedidos con el copyright pues ya mejor no le meto nada, nomás es que se las voy a mostrar ahí bueno ya con su barra, los leds y pues ya, ahí va agarrando forma, poco a poco va quedando chila y ahorita pues ya se ve indiferente, la verdad no paro de verla pero pues son las primeras veces, nomás y el oso que trae los rines bien sucios y las llantas igual porque pues están jonqueadas las llantas pues una buena lavada, una desengrasada, los rines y una pulida es lo que le urge a esos rines pero pues ahí poco a poco, bueno, todo se le puede hacer de un trancaso igual la camioneta está bien sucia entonces ahí bien perra, otra vez se lo vuelve a repetir pero pues ya aquí está, bueno, a lo mejor en el video casi no se ve pero en persona sí se ve la gran diferencia como traía los rines negros pero pues ya nos vamos de aquí porque pues se nos hace tarde y al rato tenía que ir a jalar y bueno receta, continuamos con el vlog pues ya es otro día, como pudieron ver pues ya traigo otra ropa y no traigo la gorra ahí disculpen si ando greñudo pero es que no me corto el pelo y hay que dejar que nos peguen el aire en la cabeza aunque aquí siempre traigo la gorra en los videos y pues aquí les voy a mostrar la perroncísima por no sé cuántos de allá las he mostrado aquí en el video pero de eso se trata aquí de frente pues se lleva agarrando cuerpo, gente ya se mira chida con sus luces, los rines, las llantas y allí según yo ahorita hace rato estaba mirando los videos que había grabado hace rato bueno ayer y me faltaron varios que no grabé cuando según yo estaba ahí que le estaban poniendo la llanta y todo eso yo les había dicho en el video pasado que quería meterle llantas 33 pero pues ya investigando, eso ya hacía como 3 días atrás fue de que las llantas 33 pegan yo les decía que las llantas 33 entraban como si nada aquí en el carro sin hacer modificación, pero ya investigando y consultando pues me dijeron que si tengo que levantar la camioneta para que entren las 33 y que podía meter 32 pero las 32 son muy escasas, las que hay son más 31 y 33 y justo hace ya cuando compré los rines llegó un vato en un explorer igual y le pregunté que si que llantas traía y me dijo que en frente traía 32 pero que al dar vuelta le rozaban el guardafango y ayer que me pasaron las llantas que otra vez muchas gracias por pasarme las llantas que así podemos traer la camioneta rápido la verdad no me imaginaba traer tan rápido las llantas en el carro fueron llantas 31 que es lo que yo ya me había decidido después de investigar todo pues si no pues le meto 31 y pues justo me cayeron llantas 31 así que pues ya traemos las famosísimas 31 que aquí es donde lo pueden ver 31 por 10.50 rim 15 entonces pues ya quedaron las llantas ahorita voy a ir con el mecánico y les voy a mostrar un poquito el avance como va y el carro ya está bien embancado nomás que andamos buscando unos dados que no los podemos conseguir porque está ahí en gran hotel traigo este dado pero ahorita se me hace chiquito todavía para lo que es el que le quitamos el que ocupamos pues tengo que ir rápido porque ya se me hace un poco tarde y tengo que ir a trabajar ayer no fui y es que hoy si tengo que ir pues ayer que también anduvimos de día libre me fui a conseguir una tarjeta de débito porque como ya llegamos a los mil suscriptores ya podemos generar dinero aquí en la plataforma que pues gracias a Dios se nos dio rápido la meta en menos de un año lo conseguimos muchas gracias por apoyar el canal y pues esperamos y sigamos sumando más suscriptores y pues ya tengo mi tarjeta de débito ya soy una persona muy adulta que ya empecé con todo esto y pues ahorita le sigo grabando que ya me tengo que ir para allá aquí está el proyecto ya embancado levantado y esto es lo que les digo que andamos ocupando un dado o algo que entra aquí porque hay un grandote por los que yo traje nomás si entran aquí en esta rueda entonces se ocupa un dadón para sacar este y pues ya para empezar a sacar todo y pues con esta toma vamos a finalizar el video gente espero les haya gustado espero les haya gustado también como se ve la camioneta yo soy Laron Vizcarra y nos estamos viendo en un próximo video recita ánimo